Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Y nuestro invitado en Estados Unidos, concretamente en Colorado. Él es Matt Schaub. ¿Cómo estás, Matt? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal todos? Es un placer. Gracias a ti por acompañarnos. Como decíamos, hoy tenemos ocasión, y gracias a la tecnología, evidentemente, para tener esta maravillosa charla, pero en la que antes descubriremos cuál es el reto líder que nos plantea David Tomás esta semana. Adelante, David. Venga, vamos allá. Mira, cuando conoces o estás con una persona, ¿en qué te fijas? En las diez cosas que ha hecho bien o en aquella pequeña cosa que ha hecho mal. Y si eres como la mayoría de personas, normalmente nos fijamos en esa cosa que ha hecho mal nuestro contacto, nuestra amiga, nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo. Y el reto líder de esta semana consiste en fijarte en lo que la persona hace bien y dejar de lado aquello que se ha equivocado, aquel pequeño error, no darle importancia y centrarnos en todo lo bueno que ha hecho esa persona. Oye, qué bueno. Acabas de definir a mi madre, en concreto. No tenía ocasión durante muchos años de jugar a básquet y siempre le echaba todo el empeño y todo el esfuerzo. Y no siempre, todos los partidos eran buenos. Y aunque fueran muy, muy, muy buenos siempre. Ah, ya, pero esto no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bueno, pues venga, el próximo partido no vengas. Y ya está. Y así lo solucionábamos rápidamente. Pero bueno, bromas aparte, ese es el reto líder que nos plantea David Tomás esta semana. Ya sabéis que podéis comentar en sus redes sociales, que evidentemente él se encarga de ir respondiendo uno a uno, porque evidentemente el reto líder ya se ha convertido para muchos en un proceso, en un proyecto, en un reto y en una tradición. Así que, si te parece, Matt, antes de preguntarte qué es para ti un lunes, ¿qué te parece el reto líder que nos plantea David? No, me gusta. Es que es muy fácil enfocar en lo que ha equivocado, la equivocación de la persona. Yo creo que hay que ver la buena en una persona y para inspirar, elevar a esa persona, animarla, hay que animarla, ¿no? Has hecho bien un montón de cosas. No podemos enfocar en esta cosilla por aquí. Exactamente. Bueno, ese equilibrio, evidentemente, en el que, bueno, pues oye, esto se puede mejorar, pero mira todas las cosas que has hecho bien. Así que, oye, fantástico. Totalmente y absolutamente de acuerdo. Pues muy bien, vamos a saber cómo son los lunes en Colorado. Matt, cuéntanos qué es para ti un lunes, por favor. Para mí un lunes es la empieza de una semana. A mí me encanta mi profesión, mi trabajo, mis empresas, y para mí levantarme me da ánimo. Y yo llego a la oficina, al trabajo, para inspirar a la gente, los empresarios, y para mí, a mí me encanta. O sea, yo conozco mucha gente que odia los lunes. Y para mí, a mí me encantan los lunes y me encanta lo que hago. Oye, pues esa es la mayor suerte que uno puede tener. Y se nota, se nota con la actitud de nuestro invitado de hoy, porque sí, ojalá tengáis ocasión, después de acabar de escuchar el podcast, ver el vídeo, la versión vídeo del podcast de lunes inspiradores en su canal y ver la cara de nuestro invitado, también la de David Tomás. Así que, oye, David, si te parece, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado. Venga, vamos allá, Matt. Yo te conocía hace unos años como emprendedor. Has montado ya distintas compañías. Tú, ahora hablaremos también porque eres un enamorado de España. Pero vamos a empezar, oye, cuando empiezas a crecer, ¿cuáles fueron los mensajes que recibiste de tu familia? ¿Cuáles eran los valores? Lo que ellos te insistían que era importante en la vida. A ver, yo la primera de que me acuerdo es con 9, 10 años, fuimos desde New Jersey a Colorado. Nos mudamos de la costa este a Colorado. Y les pedí 200 dólares, algo de mi madre y mi padre. Y me dijeron que no, no te voy a dar ningún dinero. Tú tienes que trabajar para lo que quieras. Yo digo, quiero un boombox, ¿no? De discos compactos me costaban como 200 dólares. Y me dijeron, no, tú tienes que trabajar. Y busca una manera para ganar dinero. Y yo digo, vale, quiero tu máquina para cortar los jardines, ¿no? Vivimos en los barrios americanos, ¿no? Los suburbs. Y yo salí de mi casa con la máquina, grandísimo, tocando puertas con 10 años. Y nada, gané mi pasta, mi dinero para comprar lo que quería. Pero ese fue el mensaje que me acuerdo mucho. Hay que trabajar para lo que quieres en la vida. Qué bueno, un buen mensaje. ¿Y cómo fue ese cambio, no? Con 10 años, mudarte de New Jersey a Colorado. A ver, la calidad de vida creo que es mejor en Colorado, ¿no? En New Jersey todo es un poco más estresante. Pero, ¿cómo fue para ti? No, para mí, mi juventud, yo fui muy buleado. Porque yo era muy pequeña, tuve los dientes así de conejo. Y, no, todo el mundo me estaban dando pegasos y todo eso, ¿no? Pero yo tenía mucha confianza en ser emprendedor de niño. Fue una cosa que me daba mucha confianza. Pero los niños con que crecí en New Jersey, ellos están en la cárcel, están muertos o se han desaparecido. En verdad, si me quedaba allí, yo creo que llegaría a ser un drug dealer, ¿no? Un vendedor de drogas. Que muchos amigos es lo que es el mundo en que se metían. Y, para mí, el cambio de Colorado fue un buen cambio. Y cambiaba mi manera de vida. Los niños con que pasé mucho tiempo han cambiado todo. Me metía todavía en problemas, pero no tantos. ¿Y el cambio por qué se hizo? ¿Era por trabajo de tus padres o por qué no querían que crecierais en ese entorno? La vida en New Jersey, los precios de todos los impuestos para las casas, estaban subiendo un montón. Hay mucha gente y mis padres veían en qué estuve metiendo yo en los problemillas con los otros chicos con 10 años, ¿no? Pero había un cambio de trabajo de mi padre. Pero el hermano de mi madre, mi tío, se fue a Colorado en los años 70, 80 para ir a CSU, Colorado State University. Y estaba enamorado de Colorado todos los años. Tú tienes que venir para visitar. Visitamos un año y decidimos mudarnos. Qué bueno. Oye, pues menuda experiencia. Oye, cuéntame entonces, ¿cómo empiezas tú a estar enamorado de España? ¿Qué es lo que hace que te guste tanto? Que hay que contar que tú montas viajes a España, ¿no? Con gente que quiere conocer el país. ¿Haces paella, haces café con leche español? Todo, todo. Tengo mi café con leche por aquí, sí. Y nada, yo no sé. ¿Puedes entender mi español más o menos bien, no? Perfectamente. Más o menos, con acento de americano. Bueno, no. Yo, con 19 años, yo empecé estudiando español con 13 años en la escuela, ¿no? Y va muy bien, iba muy bien. Y una profesora en CSU, María del Mar López Cabrales, es de Cádiz. Y todos los días me dijo, Mateo, tú tienes que ir a España para visitar a mi país y tanto y tal y todo eso. Y algún día decidí ir a hacer un intercambio con 20 años y pasé un semestre en Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid. Y viví con una familia, hicimos viajes por toda España. Y en ese momento estuve enamorado de España. La cultura, la idioma, el café, la comida, pero la gente. A mí me encanta la gente. Y todos los años regreso con mi familia para visitar. Un año con mi hijo, un año con la hija. Y con toda la familia, cada cuatro o cinco años pasamos un mes, dos meses para disfrutar, visitar. Qué bueno. Bueno, hablamos entonces de tu trayectoria profesional. Tú has tenido éxito como emprendedor. Has montado distintas compañías. Pero al principio no fue así, ¿no? Tú te encuentras en el año 2005 prácticamente sin recursos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Cuando estuve en la universidad, trabajé con una compañía de College Painting, ¿no? Es una compañía nacional que fue a los campus para coger estudiantes que estaban interesados en empresas. Y nos enseñaba todo del mundo de pintar casas. Y yo gané bastante dinero durante esos cuatro años en la escuela. Pero gasté tres veces más y me gradué. Me enamoré con mi esposa. Nos casamos en 2004 y estoy en 2005 pensando que yo no voy a regresar a pintura. No es una empresa muy sexy, ¿no? Es muy temporal. Los veranos tienes que ganar todo tu dinero. Es muy sucio. Estás pintando. Hace mucho calor. Yo quiero trabajar en el mundo profesional de los bancos con corbata y traje y todo eso. Estuve trabajando, David, en un banco. En 2005, odiaba al trabajo vendiendo hipotecas y no me gustaba para nada. Y estuve pensando en salir del banco a mi ritmo cuando quería yo. Algún día, el jefe del banco, el presidente, Mateo, venga a la oficina. Y yo entro a la oficina y dijo, coge toda tu mierda y póngala en una caja. Te despido. Pero muy brutal, con palabras muy fuertes. Tú debes ir a ser pintor. Y yo digo, ok, vale. Salgo del banco y yo tengo todas mis pertenencias profesionales en una caja. Una caja, ¿no? Y yo digo, yo... La típica caja de cartón que se ve en todas las películas, ¿no? Sí, sí, en todas las películas de un cajón. ¿Por qué te despiden? ¿Te dan alguna explicación? Y luego también, quizá no te ha faltado ser tan brusco, ¿no? O sea, realmente te puedes despedir tratándote como una persona... Ni nada, ni nada. No me han dicho nada para nada. Yo creo que había un cambio de presidente de todo eso. Y estaban quitando y limpiando los números, ¿no? Pero para mí no fue una discusión ni tratamiento de una persona muy profesional. Fue muy brutal, muy... Para la calle, que te vayas, palabrotas, todo eso. Y yo digo, ok, vale. Yo nunca voy a ser así como ese presidente. Nunca voy a trabajar por una persona. Voy a ser emprendedor. En este momento voy a entrar en mi coche y llamar a mi mujer para decir, oye, una cosa ha pasado y vamos a montar una empresa. Pero la única cosa que sabía fue pintar casas y nada más. Oye, entonces empiezas tu empresa y creo que bastante rápido te empezó a ir bien, ¿no? Empezaste a tener clientes. Sí, yo llegué a la casa y mi esposa Emily estaba trabajando mediodía, ¿no? Más o menos unas cuatro o cinco horas por la mañana. Y me dijo, Mateo, llegas un poco temprano, güey. Yo digo, sí, es un descanso para el almuerzo. Yo digo, sí, es un descanso permanente para el almuerzo. Es un almuerzo permanente. Y yo digo, voy a empezar y montar la empresa. Y lo que yo enfoqué fue una cosa para ganar clientes. Y yo sabía muy bien tocar puertas, ¿no? Pasar por los barrios tocando puertas, conociendo a los vecinos y diciendo, oye, soy Mateo, vamos a estar pintando un montón de casas, necesitas algo. Y ya, pero yo tuve mis números, mis porcentajes de todo eso. Y trabajé un montón, trabajé mucho para plantear la empresa bien. ¿Y cuál fue la clave del éxito? ¿Qué crees que te hizo funcionar y que la empresa tuviera buenos resultados? No, es que yo creo que enfoqué en una cosa. Cuando empezamos y montamos una empresa, hay tantas cosas que puedes hacer para ganar clientes. Y yo veo que los empresarios están haciendo un poco por aquí, por aquí, por allá. Y están en todas las cosas. Yo digo, haga una cosa, enfoca en una cosa que te hace bien, que te da un retorno para tu tiempo o tu dinero. Y sigue con esa cosa. Y para mí es lo que yo creo que fui exitoso a causa de eso. Enfoqué en una cosa, dos cosas, nada más. ¿Y qué cosas eran? ¿Conseguir clientes o en qué te enfocaste? Sí, tocando puertas para conocer a clientes y haciendo presupuestos estimados, digamos, de pintura. Y también fui a la tienda de Home Depot y Lowe's. Yo creo que es igual como un... ¿Cómo se llama la tienda en España? Que es igual. ¿Brico de Paul, Heroy Merlin? Brico de Paul. Imagínate que estoy en la tienda de Brico de Paul, en la parte de pintura. Ah, pretendo que iba buscando por una cosa, hablando con la gente. Ah, no quieres esa pintura, no esa pintura, esta es mejor. Y dicen, ¿tú trabajas aquí? Yo digo, no, yo soy pintor, ¿necesitas algo? Y esos fueron los dos métodos de coger clientes para mí. Oye, qué bueno, pero esta es muy ingeniosa, ¿no? De estar viendo a la gente que, oye, seguro que van a necesitar un pintor en breve. Y todo esto empieza a funcionar. ¿Cuándo te das cuenta que esto va a ser una empresa exitosa, no? Cuando dices, guau, esto no va a ser una empresa, un trabajo para mí, sino que voy a construir una compañía con mucha gente. Sí, sí. Cuando salí del banco, estuve pensando nada más en trocitos de 30 días. Yo digo, tengo que ganar tanto dinero este mes para pagar lo que tengo. No estuve pensando que vamos a montar una empresa con éxito y vamos a seguir creciendo. Pero al final del verano, seis meses después de montar en septiembre, octubre, yo digo, hemos facturado medio millón de ingresos, de trabajos. Hemos ganado bastante dinero. Yo digo, podemos crecer esta compañía. Podemos llevar más gente, coger más gente para llevarles a la empresa. Yo fui un mal líder, mal líder, mal jefe. Hablamos de eso. Pero yo digo, vamos a seguir enfocando en crecer. Es una cosa que podemos hacer. Porque el mundo de ser pintor en los Estados Unidos es un hombre con una camioneta que sabe pintar, pero no sabe manejar la empresa, no sabe manejar la gente, no tiene una mente de empresario. Es pintor primero intentando tener una empresa. Para mí, yo fui un empresario que estamos haciendo pintura, nada más. Si fue roofing, si fue cualquier cosa, no pasa nada. Pero no, seis meses, siete meses, yo digo a Emily, vamos a seguir, adelante. Oye, decías que al principio habías sido un mal jefe. ¿Qué te hace pensar que habías sido un mal jefe? ¿Y qué has cambiado desde entonces? Yo pensaba que una empresa, un CEO, un líder de una compañía, que yo tengo que compartir en una manera que, si David, tú trabajas para mí, tú eres empleado. Yo soy jefe. Tú te callas. Haga tu trabajo. Si no, te despido. Tú estás aquí para ganarme dinero y crecer mi compañía. Yo soy el jefe. Fue muy así, ¿no? Pero yo no entendía que, oye, David tiene una familia. Yo tengo una responsabilidad para dar dinero, dar ánimo, dar una vida que le encanta a David trabajando para mí. Tengo que mejorar su vida. Yo no tenía ningún interés en mejorar la vida de otra persona, menos yo y mi familia. Yo crecía en un ambiente, en mi juventud, con mucha cosa mala que he visto. Y yo tenía muchas creencias de la vida que la gente te van a... ¿Cómo explico? Yo tengo que pensar un poquito más para traducirlo. Pero tuve malas experiencias en mi vida en que la gente van a dejarte, ¿no? Van a venir a trabajar para ti, robarte y dejarte así. Entonces, tú no puedes acercar o crear una relación muy profunda con tu gente. Pero eso fue un cambio en 2012, 2013. Alguien me dijo, Mateo, todo el mundo que trabaja para ti, trabaja seis meses, siete meses y se va. Y yo digo, ¿cuál es el problema con toda la gente que están saliendo? Y este coach me dijo, Mateo, tú eres el problema. Tú eres un cabrón. Tú eres brutal con tu comportamiento con la gente. Tú tienes que entender y amar, querer a la gente, ¿no? Y inspirarlos. No estás inspirando a nada. ¿Y cómo aprendiste a hacer esto? ¿Qué hiciste? Yo tuve que, a ver, yo tuve que entender que fue verdad por unos días, unas semanas. Yo digo, ¿qué dice este coach? No, no es verdad. Y yo digo, sí, es verdad. Estuve revisando el pasado, la lista de gente que han salido. Y yo tuve que decir al equipo, oye, voy a cambiar como estoy haciendo y manejando esta empresa. Vamos a llevar más beneficios, más cosas para mejorar tu vida. Queremos enfocar el liderazgo, el crecer personalmente, desarrollo profesional y personal. Y había mucha gente que dijo que sí, vamos a quedar contigo, Mateo, porque creamos en eso. Y algunos dijeron, no, vamos a marchar. No, que no. Pero tuve que empezar ese camino en el punto que estuve. Y no tenía ninguna, no tenía mucho, no he aprendido mucho de liderazgo, ni desarrollo personal, ni profesional. Porque también es un trabajo duro, el ser pintor no es para cualquiera, ¿no? Físicamente es un esfuerzo. Y esto no sé cómo lo has gestionado, ¿no? Para encontrar gente que quiera seguir trabajando como pintor, ¿no? Porque me imagino que si tienes una oportunidad mejor, la gente se quiere cambiar de trabajo. Sí, y en este mercado de pintores hay otras compañías que dicen, ven a trabajar conmigo, te pago un poco más. Y si la única cosa que ofreces a tu gente es dinero, van a salir y dejarte para más dinero. Tienes que dar más beneficios, liderazgo, todo. Y muchos empresarios estamos ocupados. Tenemos un día lleno de cosas, ¿no? De manejar la empresa y para poner otra cosa. Vamos ahora a enfocar en liderazgo. Es otra cosa que tenemos que hacer. Tienes que quitar tiempo y poner tiempo para hacerlo. Oye, y todo el tema de COVID, ¿cómo te afectó a ti y a tus empresas? ¿Cómo lo has vivido? Y luego después estaba el famoso, la gran dimisión de Great Resignation. ¿Cómo te ha afectado? ¿Ha sido un problema para vosotros? No, porque en el año 2020 yo he enfocado y he pasado muchos años en crecer el equipo que tenemos. Tenemos un gran equipo de personas que son buena gente. Son muy buena gente. Y cuando llegó COVID, la empresa de pintura fue una empresa necesaria. Y por eso podríamos hacer estimados, manejar la empresa, pintar casas. No estuvimos afectados tanto. Tuvimos que cambiar la manera de hacerlo. Pero no, estuvimos, yo me acuerdo como si fuera ayer. Estuvimos en el conference room, ¿no? Una mesa grande. Y yo digo, la primera cosa que voy a hacer es yo voy a cortar mi pago a la mitad. Para tener más pasta. Porque necesitamos tener más runway, ¿no? Por si acaso que pase algo. Pero yo no voy a despedir a nadie. No vamos a buscar ni pedir el PPP. Fue un préstamo. Una ayuda, sí. Una ayuda. Yo digo, no, queremos ganar lo que tenemos que ganar. Yo voy a cortar mi pago y seguir enfocando en crecer el equipo. Y gracias a Dios fuimos una empresa necesaria. Tuvimos también un gimnasio de jiu-jitsu en ese momento que llevaba un año, año y media. Y tuvimos que cerrar el gimnasio por tres meses. Con el gimnasio cambiamos todas las clases online, con Zoom. Tuvimos la pantalla de Zoom enseñando jiu-jitsu. Y muchos estudiantes estaban muy fieles hacia nosotros y querían seguir pagando, veniendo a la clase. Pero no. Con COVID tuvimos que pensar diferente. Cambiar 180 en una noche, un día. Pero no. Qué bueno. Oye, hablamos ahora sí de tu libro. Hay que decir Painted Baby, que lo has publicado hace muy poquito. Aún no está en español, pero esperamos que está en español. Los que leéis inglés, pues lo podéis descargar, comprar en cualquier plataforma o comprarlo físicamente. Es un libro, a mí me ha gustado mucho porque habla de algo importante en el liderazgo, que es la vulnerabilidad. Y das toda una serie de recetas. Pero el título del libro es muy divertido porque es una historia que has vivido tú. No sé si quieres contar un poquito cómo sale el título del libro y cuál fue esa historia. No, es que en este mundo, si tú vas a Instagram, las redes sociales, tú vas a ver tu amigo David o Mateo o quien sea, perfecto, la vida perfecta. Una foto magnífica de la familia, de la Navidad, de lo que sea. Y pintamos una pintura de perfección, digo, en inglés. Yo creo que traduzca bien, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y ser empresario, ¿no? Yo voy a intentar vender algo, un trabajo de pintura a David. Yo digo, David, mira, tenemos reviews, ¿no? De cinco estrellas, sobresalientes. Estamos el mejor de qué. Y estamos mostrando, yo digo, el shiny marketing brochure, ¿no? Todo, todo es la perfección. Pero la gente no relaciona con eso. Estamos pintando una pintura de perfección a que no podemos llegar a ser. Y estuve hace diez años con un cliente, se llama Bill. Es un americano muy exitoso. Estamos en su mansión. Y yo tuve un contrato de 60 mil dólares, que fue el más grande de mi vida. Y estoy intentando todos los closes, ¿no? Ah, yo voy a intentar que firme si digo eso. Otra cosa de perfección. Bill, tenemos que hacer este trato, ¿no? Vamos a pintar tu casa, hacerlo bien. Mira, somos cinco estrellas. Y él me dijo, Mateo, calle. Quiero saber de una vez que equivocaste con algo en tu empresa. ¿Y qué has hecho? ¿Cómo solucionaste esto? Y yo digo, nadie en mi vida me ha preguntado de un momento de imperfección, de fallar, de no manejar las cosas bien. Y yo digo, ok, bueno, pintamos una casa el color equivocado. Y dice, ah, pero no pasa nada. Eso no es muy grave. No es una cosa muy grande. Yo digo, vale. Una vez pintamos el color correcto, pero a la casa equivocada. Pintamos una casa que no fue la casa que tuvimos que pintar. Y él dice, ¿qué has hecho? Pero estaba pegada a la conversación. Y él me dijo, tú tienes una cosa más. Yo creo que tienes que tener una historia más. Yo digo, vale. Pintamos un bebé. Hace tres años estuvimos pintando una casa y el pintor estaba intentando esprayar una puerta con la máquina. Es una pistola. Y la pistola de pintura se explotó. Fue de una vez en un millón de veces, ¿no? Que pase. No es común. Y detrás del pintor era la madre y una niña de nueve meses. Tuve su bebé en los brazos y pintamos la bebé, la niña de nueve meses. Es un día muy mal en la oficina para nosotros. Es muy mal. Y Bill dijo, ¿pero qué has hecho cuando equivocaste tan grave? Yo digo, tuvimos y tenemos la responsabilidad para solucionar. Fue accountability total, 100%. Arreglamos todo. Limpiamos todo. Aseguramos que el bebé fue bien. Y no ha pasado nada a la niña. Pero Bill me dijo, Mateo, con la mano así. Yo quiero hacer ese trato contigo. Tú eres el tipo con que quiero hacer empresas. Porque tú puedes tomar un momento malo y llegar a ser bueno con eso. Y yo nunca en mi vida profesional he comportado historias vulnerables así. Yo siempre estaba perfecto. Y en ese momento cambié mi manera de contar historias, de vender, de comunicar con mis clientes, mis trabajadores y todo el mundo. Y el libro es nada más un libro de historias de muchos emprendedores con cosas parecidas que han pasado en su vida. Exacto, con ejemplos muy prácticos de cómo la vulnerabilidad nos acerca más. Es decir, al final, todo es perfecto. Parece que nos queda muy lejos cuando sabemos que en la realidad hay cosas que salen bien, otras que salen mal. Pero lo importante es cómo reaccionas ante estas cosas, cómo respondes. Tú que vives principalmente en Estados Unidos, pero te gusta tanto España. ¿Qué tendríamos que aprender los españoles o los latinos de Estados Unidos? ¿Qué cosas tú que viajas entre un país y otro? Dices, oye, esto estaría bien que lo importáramos a España. Y al revés, también cosas que se llevaran a Estados Unidos. Sí, sí, es un mundo diferente. Cuando yo llego a España y me planteo los pies en la tierra de España, yo digo que soy Mateo. Soy un Mateo diferente, más tranquilo, relajado, descanso. Pero yo pienso que los americanos lo que pueden aprender de los españoles es que trabajan para vivir. Vosotros trabajáis para vivir. Y enfocáis mucho en la familia, en descansar, en tener una vida buena. Aquí en los Estados Unidos, vivimos para trabajar. Es al revés. Siempre estamos trabajando. Trabajamos un montón. Enfocamos en ganar más, ganar más grande. Y es una cosa que muchas veces no pare. La felicidad nunca llega muchas veces a los americanos. Yo veo con mis amigos, para nosotros, los americanos, yo digo que tenemos que parar y oler las rosas, ¿no? Y ves todo que tienes con tu familia, con tus relaciones. Lo que digo a los españoles también es, lo que yo veo cuando vengo a España es la diferencia entre culturas. Mis amigos españoles dicen, ah, Mateo, tú tienes esa vida de empresario. Aquí en España nunca se puede hacer eso. El gobierno con los impuestos, la IVA, lo que sea, y piensan que no pueden llegar a ser exitoso. Y yo no sé si es una mentalidad que tiene todo el mundo, pero yo lo veo más en España que los Estados Unidos. Y mi mensaje para vosotros es, tú puedes conseguir lo que quieras. Yo debo estar muerto en la cárcel, en serio, es mi historia. Yo debo estar muerto, no debo estar aquí hablando castellano contigo en un podcast. No, debo estar muerto. Y yo he trabajado fuerte, cambié mi manera de pensar en el mundo y me planteaba con personas exitosas que me han elevado, inspirado y animado. Y tú puedes hacer igual. Exacto, yo creo que faltaría esta parte. Yo también he tenido la suerte de estar mucho en Estados Unidos y es quizás ese componente de creértelo más. De, oye, yo puedo hacerlo y me lo voy a creer. Creo que en Estados Unidos tenéis culturalmente esa creencia. Y habría que buscar el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? De, oye, vivir un poquito mejor, seguir trabajando para vivir mejor y a la vez también creértelo de que puedes conseguir buenas cosas. Oye, una conversación súper interesante. Nos quedamos ya sin tiempo. Eso sí, si no dejamos de recomendar el libro Painted Baby, si leéis inglés vale la pena. Es una buena recomendación. Y también animaros a que sigáis a Matt en las redes sociales o a Mateo, porque aquí hay que llamarte Mateo. Y, oye, la última pregunta, Mateo, a ti, ¿quién o qué te inspira? Uf, quien inspira son mis hijos. Cuando yo veo a mis hijos, ellos tienen una vida que nunca he tenido yo. Y yo veo la pasión que tienen para la vida, el ánimo que tienen para la vida, el amor que tienen para las otras personas en su vida. Y a mí me inspiran. Qué bueno, pues nos quedamos con esta recomendación. Y nada, Edu, no sé si tú has pintado alguna vez a algún niño. Todavía no, ¿verdad? He pintado alguna vez a algún niño. A ver, a mí me gusta mucho dibujar. He tenido ocasión de dibujar a mi hijo en varias ocasiones, pero como cosa mía. Pintar paredes sí, un montón. Un montón porque haya piso donde llego piso que toca pintar. No sé qué pasa aquí, que no me encuentro con cada cosa, que bueno. Pero en todo caso, oye, qué historia la de nuestro invitado de hoy. Qué capacidad, qué capacidad lo que ha hecho nuestro invitado hoy es tan complicado. Es tan, tan tremendamente complicado. Y tantos yo creo que en ese aspecto deberíamos tomar ejemplo de ello. Que sin duda es no solo un ejemplo inspirador, sino un ejemplo en general de que evidentemente siempre estamos a tiempo de hacer lo correcto. Hoy hemos tenido la ocasión de disfrutar de una buena charla, de la sonrisa y del buen hacer de nuestro invitado, de Matt Schaub, a quien le dedicamos toda la suerte. Y cuídate mucho, Matt. Gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, animaros a que sigáis a Matt en las redes sociales. Y luego acordaros del reto líder. Esta semana no os fijéis en aquella pequeña cosa que alguien hace mal, sino fijaros en las 10 que hace bien. Y como cada semana, salir, disfrutar muchísimo y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.